El reporte de cero quemados la semana pasada, entonces, pues aquí en coordinación con el titular de la Unión Municipal de Protección Civil de Ciudad de Lanza, pues ya tomamos la decisión de quitar vaya ya esta alerta preventiva, ya ves que se fue manejando la alerta roja, la restricción, luego la preventiva, y ahorita pues ya en relación a eso, pues ya quitar todo tipo de alerta, que la gente ahora sí venga tranquilamente a bañarse aquí al Maviri, igual pues a consumir ahí los alimentos aquí en los restaurantes de la playa. ¿Cuál fue el registro de personas quemadas? Cero, cero quemados, fíjense que no hubo ningún registro de quemados esta vez, entonces eso es lo que nos da la confianza de poder hacer esta medida, ya recibir esta medida, perdón, entonces, pues igual ya que la gente venga tranquilamente. Digamos, ¿y fue una temporada, Marcos? ¿La temporada que llega? Pues mire, más que temporada, siempre es algo normal, o sea, algo ordinario, año con año, pues tenemos el tema de la mantarraya, luego que viene el quemador, pero sí se incrementó, fue algo extraordinario lo que vivimos, ¿no? Entonces, eso fue la medida que nos, o perdón, eso fue el motivo que nos hizo tomar la medida de poder primero delimitar de manera restringiva, ¿no? Nula, sí, la verdad que, pues ya no hay reporte quemado, la gente sigue bañando, y pues ese es el indicador para saber que ya no hay ese tipo de agua mala aquí. Nula, sí, la verdad que hora de tener que irnos, o más que el aguaille, ahora que hayaеро de lucromete. Tunaña, sí, la verdad que era authorities al dormir está mal y estaba adornado por